Y ya bueno, seguimos avanzando y continuándole con los temas por ese lado, compadre. Ok, para los amigos, nosotros tenemos costeñitos allá, para que sigan bailando, sigan disfrutando, para el compadrito, a mi gente hermosa, de este bellísimo lugar, como me llamamos a José Cieneguilla, con tan gusto enorme de estar compartiendo la alegría con ustedes, ¿verdad?, con la familia Pérez, a la familia Ramírez, se le agradece por ese lado, seguimos hablando con otros costeños. ¡Saludan! Y nos vamos con este termito por ahí para saludar a todas las lindas morenitas, güeritas, flaquitas, gorditas, bonitas, majaqueñas y trabajadoras 100%, compadre, ¡como dicen! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!